Man, pero yo como que conozco a ese tipo Ay, Man, a mí se me parece que yo lo he visto vendiendo frutas ahí en la esquina Tú estás relajando, venda Dime, ¿es en serio, Julio? Eso es lo que tú eres, un vendedor de frutas Déjame explicarte A mí no me expliques nada Te ocurra volverme a escribirme a llamar a Luis ¿Qué tú pensabas? Que una mujer como yo iba a estar con un frutero como tú ¿Puedes decir? Gracias Vamos ahorita ¿Y qué te pareció la comida? Ay, muy buena, me encantó ¿Quieres que pida algo más? No, está bien, muchas gracias, muy amable Realmente me gustó pasarla bien aquí contigo A mí también Quiero que se repita ¿Por mí repetimos esta misma semana? Ay, ¿en serio? Sí No, está bien No, está bien Pues bien, mana ¿No me has contado? ¿Cómo te fue? Ay, mana Yo di el palo, literalmente ¿Cómo? Ay, sí Ese chico es todo en uno Literal Es maravilloso Es maravilloso Respetuoso Educado El hombre perfecto, literal Qué bueno Wow, mira Increíble, de verdad Ay, pero Déjame enseñártelo Vas a ver Qué cosa más bella No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Son más de 10? Por ahí Toma Gracias Saludos Hola ¿Cómo están los mangos? A 15 pesaditos Dame uno, por favor Gracias Pero es en serio ¿Es en serio, Julio? María Eso es lo que tú eres Un vendedor de frutas Déjame explicarte A mí no me expliques nada Y yo aquí perdiendo mi tiempo Déjame explicarte Con un rastrero Y miserable Como tú Es en serio Dime Dime Déjame explicarte A mí no me expliques nada A mí no me expliques nada Mira, ni se te ocurra Volverme a escribir Ni a llamarme ¿Oíste? ¿Qué tú pensabas? Que una mujer como yo Iba a estar con un frutero Como tú No es lo que parece Déjame explicarte ¿Qué no es lo que parece? ¿Qué? A mí no explique nada Suelta, ¿me oíste? Tranquilo, tío No pasa nada No pasa nada Oh, señor Julio Bienvenido ¿Cómo se siente? ¿Pasa hacia adelante? Sí ¿Y usted, señorita, bien? Qué bueno Bueno, doctor Todo bien, gracias a Dios ¿Va a tomar lo mismo de siempre? Sí, por favor Ok Siempre a la hora Buen provecho Sí, dígame, señorita Mi amor, una pregunta ¿Por qué a ese hombre Lo tratan con mucho respeto? Usted no lo conoce Pues sí, se llama Julio, ¿no? Así es Él es el señor Julio Vidalgo Él es el dueño de este restaurante Y de la cadena de tele más grande De este país lo tratan con mucho respeto El día ¿Qué te pareció? ¡Julio! ¡María! Discúlpame por el atrevimiento, pero es que hace unos meses te vi vendiendo frutas y ahora me acabo de enterar que eres todo un millonario. Aquella vez cuando me viste vendiendo frutas, estaba en el negocio de mi tío. Está enfermo y se pone muy feliz cuando voy a ayudarle. Pero tranquila, no te juzgues. Lo que sí me sentí muy mal cuando me avergonzaste aquella vez. Pero luego me sentí feliz porque encontré a una persona que sí me quiere por lo que soy. Y no por lo que valgo. Por cierto, le presento a Julia, mi novia. Pues nada, muchas felicidades. Que la pasen bien. Bye. La verdad es que una persona que te menosprecia por vender en la calle o tener un trabajo humilde, no merece ser tu pareja. Mereces a alguien que te valore sin importar lo poco que tienes. Y si tú eres de esas personas que menosprecias a los demás por sus bienes económicos o por su apariencia, quiero decirte que el mundo da muchas vueltas y es probable que te estés perdiendo de una gran persona por ser una persona llena de orgullo y de prepotencia. Haz el bien y recibirás el bien. Amén y Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén.